habrá de todo y payaso tú no sabía que mañana va a ser mi cumpleaños y me van a hacer una fiesta espectacular oye mami que le dio las veces y veces que yo voy a invitar a una ávila esa no tú no sabías claro que tú sabías yo no te voy a invitar porque tú eres un lambón mami estoy ansiosa que venga esa chusma de invitado gracias tío apartaremos el cumpleaños de russiana tú dices eso porque yo te puedo quitar el trono y tú sabes que yo soy la chispita a llegar a lo que nos faltaban ay dios mío yo nunca he visto una decoración tan chuipe y tanto que se priva mami los payasos que no llegan jali 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 ay mami estos payasos a mí no me gustan tan desaperios yo creo que la payasita se murió y porque mi lucianita porque mami estoy ansiosa porque mi cumpleaños viene cerca y yo creo que mi cumpleaños va a ser el mejor del mundo claro que sí mi lucianita mejor que el de navila y de todos estos chamaquitos de por aquí el tuyo va a ser a lo grande mi lucianita habrá de todo y payaso de todo lo que tú quieras lo que tú me pidas mi lucianita pídeme por esa boca que yo te lo voy a hacer realidad navila me encantó cómo te comportaste en ese cumpleaños mi amor mami es que tú sabes que tú me enseñado buenos modales ay es mi satisfacción de verdad que sí navila mira mami la vecina vila la que se creen las más bonitas del barrio navila dime luciana tú no sabía que mañana va a ser mi cumpleaños y me van a hacer una fiesta espectacular me alegro por ti luciana pero yo vengo de un cumpleaños súper espectacular tú ve mami tú ve mami eso quiere decir que mi cumpleaños no va a ser como tú dijiste no mi lucianita no te pongas así el tuyo va a ser el mejor de todos los cumpleaños va a haber payaso va a haber piñata un bizcocho grandotote y todo el barrio se va a quedar hablando no ves y ves y luciana no lo tomen por ahí porque si de ustedes va a ser espectacular qué bueno nos vamos a gozar con usted y a disfrutarlo junto con navila y los demás niños oye mami que le dio a la vecibese que yo voy a invitar a navila a esa ay ves y ves y no sabía que ustedes no iban a invitar a navila al cumpleaños claro que no ves y ves y porque ustedes se creen las más mejores del barrio y además lo que irían a criticar para allá vámonos me lo siento mami pero mira jebote hola besi besi pero jebote y donde tú estabas metido muchacho dime estabas de viajera no hombre enamorado en la otra esquina al fin encontraste el amor de tu vida ay si ves y ves y estoy enamorado de una muchacha jovencita ya que tú y la ves y ves y no me hicieron caso mami adelante monchín cuéntame más a mi cumpleaños ay mi lucianita te dije que habrá de todo un bizcocho piñata payaso pero y quién será el payaso bueno jebote deseo que te vaya bien con tu novia ay mami ya jebote se va a casar y no va a ser mi papá navila mira mami aquella doce creduña de jebote mira lucianita ve dile jebote que venga acá que quiero hablar con él besi besi yo la amo tanto que es más linda que un esquimalito jebote que dice mi mamá que vaya allá que quiero hablar algo contigo espérate que estoy hablando con la besi 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 como te estaba diciendo que no ven ay navila pero luciana no cambia esa mala educación que ven jebote que tanto te hablabas con la besi besi ah que yo le estaba comentando que tengo una novia nueva ah que bueno ya era hora jebote mañana mi lucianita está de cumpleaños y yo necesito un payasito tú conoces a alguien ah que tú necesitas un payaso para el cumpleaños de luciana pues yo tengo la solución ah jebote entonces tú tienes la solución y de donde tú conoces algún payaso a la novia que yo tengo es payasa qué y cómo se llama trifurca mmm me agrada dile que está contratada que mañana tiene un cumpleaños primo desearía que luciana cambie esa actitud primo cuando llegaste es una hora porque yo extrañaba mucho estar con navila no yo sí sé para que tú veniste seguro te enteraste que mañana será mi cumpleaños ay no luciana yo no sabía que mañana era tu cumpleaños no tú no sabías claro que tú sabías yo no te voy a invitar porque tú eres un lambón mami si tú no quieres que yo invite a ninguna de las chusmas de este barrio a quien yo voy a invitar a mi cumpleaños tienes razón mi lucianita mi lucianita llegó el gran día tu cumpleaños viste todo lo que preparé para ti sí mami pero tú me dijiste que mi cumpleaños va a ser trambótico bonito el monso claro mi lucianita mira todos esos globos ese bizcochazo que te preparé mira el número tuyo el nueve de flores y los toritos que te gustan sí mami pero y eso todos esos colores como tú luciana bonito colorido estrambótico todo junto mami estoy ansiosa que venga esa chusma de invitado ay sí mi lucianita y espero que vengan con regalos buenos eso sí mami los payasos que tú me dijiste que iba a ver mi cumpleaños yo espero que sea que como yo lo veo en la televisión y ahí ahí es ay lucianita a propósito de eso no han llegado son unos impuntuales les dije que estuvieran aquí media hora antes de tu cumpleaños ven ansio hay un cumpleaños ahí ay sí me hago un regalo para que nos viente para allá gracias tío por darme el cumpleaños de russiana no pasa nada mi sobrina tú sabes que le tengo un montón de aprecio a ti y a tu madre yesenia como te dije que entrara que entrara así ay tío tienes que caminar así lo siento yo no soy marioneta ah pues si tú no quieres ser así vete tío vete vete no me voy vete ay luciana mira como se fue mi tío enojado ay a mí no me importa eso vete a sentar y dame regalos firufiru chispita recuérdate que te tiene que portar bien sí mami pero tú sabes que yo soy una niña y yo me invito a divertirme ok ay mira la chispita y su mamá tú dices eso porque yo te puedo quitar el trono y tú sabes que yo soy la chispita por eso yo no te quería invitar porque tú te crees más mejor que yo y dame regalos ¿quién ha invitado a todos los petrinches aquí? nosotros nos invitamos no mami lo que queremos es comer bizcocho vámonos recuerden que este cumpleaños es para que luciana se sienta bien ay si mami yo le quiero cantar una canción y yo recitarle un poema ay que lindo ay llegaron los que nos faltaban veces y veces yo no les dije que entré caminando así como yo ay lucianita lo que tú digas es tu cumpleaños dale regalo navidad toma luciana espérate espérate aquí hay un fallo este es un regalo faltan dos regalos porque ustedes son tres luciana quisimos agradarte con un regalo muy bueno familiar a mi no me gustan los regalos en grupo pero entre chusma ay lucianita quiero darle la bienvenida oficial al cumpleaños de mi lucianita ella hoy cumple nueve y quiso celebrarlo con ustedes la chusma ay si mami la verdadera chusma pero eso fue lo que me tocó imagínate pero y que pasa que no los veo en movimiento vamos ay y vamos a durar el cumpleaños entero así vamos a ver hasta donde aguanten ay si porque a mi también me adoran los brazos ya ay dios mio yo nunca he visto una decoración tan chuipe y tanto que se priva ella se le crea mejor y es una copia barata ven ancio y cuando van a dar mi coche no se primo luciana dijo que este cumpleaños iba a ser fantástico pero no llego ni a fanta no lo digas tan duro que si luciana te escucha va a haber problemas navila yo te escuché si tu no quieres que yo te saque a ti y al primo putin cállase mami los payasos que no llegan los he llamado varias veces mi lucianita dice que vienen y no llegan y la piñata no la han traido en caso que no llegan los payasos tu puedes ser la payasita luciana oye mami lo que me dijo esta yesenia que yo pare que una payasita ay si mi lucianita los niños deben tener más educación oye tu disfrute yo te conseguí esta chamba pero recuérdate que tengamos 6 meses de amor y tu no me has dado ni un beso tranquilo no te desespere que eso viene pero tu estas seguro que es por aquí si si es por aquí pero vamos a negociar de nuevo esta gente se le ve que tienen cuarto y son con parones después que termine el evento tu no me puedes dar 3 besos aguanta aguanta eso no fue lo que hablamos no me cambie el tema hablamos de un beso pero otra cosa que te voy a decir tu crees que esos niños son niños educados porque hay niños que son difícil y yo no estoy dispuesta a trabajar con niños que no sean educados esos niños son educados se graduaron en la mejor universidad de doctores e ingenieros vamos a pasarla bien para allá vamos pues vámonos yo espero que sea así llegaron tutti y frutti a ponerle alegría este cumpleaño heli 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 hâlio heli helihe hâli ho heli heo heli heoơi heli heo heli heo Mami lo único que yo sabe decir es Jali 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 O Nada más eso Ese es empezando mi lúcianita Jali 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 O Espérate espérate Fruti vamos a cambiar de número Chari 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 E Chari 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 O Chari 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 E Chari 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 O Chari 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 E Chari 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 O Ay mami estos payasos a mí no me gustan ¿Tan de esas perió? Mi Lucianita, ¿no tienen un número más divertido? Sí, vamos a seguir de la capulina Oye eso, la capulina Niño, ¿están listos? ¡Sí! ¡Vamos! Y capo aquí Y liga ya Capulina, 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 capulina Mami, dile que te devuelve dinero, esto es un fraude Tranquila, mi Lucianita, de seguro tienen algo mejor más adelante Besi, Besi, yo les sugiero que les permita a los niños participar Porque ellos quieren dedicarle algo a Luciana Bueno, será mejor que cambiemos este ambiente Que vengan los niños Sí, para que no hagas payasada Yo te tengo una canción, Luciana Happy birthday to you Happy birthday... No, 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 siéntate, que tú no tienes esa canción, es así Happy birthday to me Happy birthday to me Así es Ahora yo te voy a recitar un poema Lucianita es una niña muy alegre y divertida Pero tiene un problemita que es muy presumida Ah, pues así, ahora me toca a mí Yo soy una presumida y tú eres un paracaídas Porque a ti yo no te he invitado, ni a ti, ni a Navila Y yo te voy a cantar esta canción Hoy voy a hablarte de mi sed que me hizo crecer desde el león que se hizo ne hasta la princesa que rompió la ale Si me preguntas a mí, de ella se hace en ti Oye la otra, hasta me dormí Ahora es turno de Venancho y yo Dame bicocho, dame bicocho, dame bicocho, dame bicocho, dame bicocho, ya Pero mami, esto es lo que quieren comer Bueno chicos, vamos a animar este cumpleaños ahora Pónganse todo de pie Yo creo que la payasita se murió ¿Y por qué mi Lucianita? Porque jebe Oye muchachita, no es para tanto, está bien que yo no la ve el traje ¿Y por qué tú me pisaste? Porque se me rebaló el pie Es la hora, es la hora de jugar Es la hora, es la hora Es la hora de jugar Es la hora, es la hora Es la hora de jugar Es la hora, es la hora Mami, ya a mí no me gustan estos payasos, mi cumpleaños además huelen mal ¿Quién? ¿Y qué tú quieres mi Lucianita? ¿Y la piñata? Pues yo dole palo ¿Nunca llegó? Mami, si no llegó la piñata, ya yo sé lo que yo voy a hacer ¡Muchacha! ¿Quién te dijo que yo soy la piñata? Si vas a celebrarle un cumpleaños a un niño, organízalo bien Dios te bendiga ¡Muchacha! ¡Muchacha! ¡Muchacha!